El pasado miércoles se dio a conocer oficialmente que la princesa Leonor estudiará bachillerato los próximos dos años en la institución educativa Colegios del Mundo Unido, UWC, en el UWC Atlantic College de Gales en el Reino Unido, una noticia que despertó las alarmas de toda España, especialmente para los medios que siguen los acontecimientos de la controvertida Casa Real. La prestigiosa institución tendría lazos estrechos con la familia real y especialmente con el rey Juan Carlos, quien hoy se encuentra bajo asilo en Emiratos Árabes Unidos, siendo objeto de una investigación anticorrupción por la justicia española. Pero sumado a esto, otro lamentable hecho habría despertado el desprecio de los futuros compañeros de secundaria de la princesa Leonor, quienes se manifestaron en su contra en las últimas horas, un panorama que no pinta nada agradable para la heredera del trono. Luego de que el director de la institución haya escrito una carta pública dándola bienvenida a la hija del rey Felipe de España, sus futuros compañeros han difundido una serie de opiniones en redes sociales tildando a la institución de favoritismo hacia la princesa. Estamos encantados de que la princesa se una a nosotros. Como estudiante que ingresa a UWC Atlantic College será parte de un maravilloso grupo de jóvenes vibrantes que viven y aprenden juntos. Luego de este anuncio, varios fueron los comentarios desalentadores. Esta publicación va en contra de todo lo que representa el colegio, ha escrito uno de los usuarios en redes, mientras que otros comentarios apuntaban a que el colegio debería de tratar a todos los estudiantes por igual y de esta manera ser fiel a sus principios académicos y morales, un panorama que no pinta nada agradable para Leonor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.